y para los reyes de la farándula hoy cumpliendo un mes estamos visitando a la familia a la gran familia de saracay televisión de hola familia si hoy tenemos a maría belga alcibar siempre me me tu apellido me lo quedo allí cómo estás empantanado muy bien gracias a dios feliz de y contenta de poder trabajar y estar en lo que nos gusta que es hacer televisión qué tal el programa muy bien con la bendición de dios muy bien todas las mañanas es un reto y un reto divertido porque pasamos súper bien nos compaginamos muy bien con los chicos como marilina con cristina que ahora nos está acompañando todos los días y con leito que también pues si bien es cierto empezó aquí en nuestro programa pero se acoplado súper bien a la locura de cada una de nosotros excelente cuéntame cuéntame alguna anécdota una anécdota que tengas del programa que te marque que te haya marcado mi anécdota sí bueno lo que siempre nos pasa es que todos llegamos pero recontra que hiper demasiado puntuales y todos es una locura el rato de empezar el programa son carreras de un lado del otro lado que el uno pelea por un puesto que el otro pelea por el otro que el micrófono que los pelos se nos salen bueno es un relajo todos los días pero lindo es un relajo bonito porque lo podemos disfrutar y podemos dar todo lo que tenemos de mucho corazón para todos nuestros televidentes excelente cuéntame has visto los reyes de la farándula sí sí los he visto y qué tal te parece el programa súper chévere súper chévere y sé que están hoy día cumpliendo un mes así que yo les deseo mucho éxito y sobre todo muchas bendiciones que antes antes ante nada como siempre lo decía en el farándula positiva y eso es lo que hay que rescatar no denigrar ni degradar a las personas que forman parte también de nuestro trabajo porque si esas personas no estuvieran no tuviéramos a quien entrevistar ni nada por el estilo así que con respeto con humildad siempre y sobre todo con la bendición de dios perfecto mamelita mándale un fuerte saludo a toda esa gente televisiva de saracay y de los reyes de la farándula y de hola familia claro que sí un beso para todos ustedes muchas bendiciones y bueno esperamos que sigan siempre en sintonía de saracay televisión y los mejores programas hechos con mucho corazón aquí en santo domingo rené milano para los reyes de la farándula